Son unas mediciones, nosotros hemos estado haciendo visitas a diferentes puntos de zonas de empleados públicos, desde ahí la nombra de empleados públicos, y pues hemos constatado que sí hay una reducción en el tema del hoy no circula. Pero ¿qué sucede? También hemos encontrado que hay personas que han estado desacatando esas instrucciones. Ya, por ejemplo, nosotros ahorita, que es la alcaldía municipal, en horas de la tarde vamos a estar haciendo rondas de seguimiento en los cuales estaremos llegando a los diferentes lugares, diferentes oficinas de la alcaldía municipal, del distrito central, y es para constatar que efectivamente se haya cumplido con las medidas. En caso contrario, pues, se ve en un tema de estación. Es importante mencionar también que ahorita, por horas de la tarde, vamos a estar ya haciendo el inicio de los operativos de pega de stickers. Ya estamos con 500 stickers para el día de hoy, el cual vamos a desplazarnos, y vamos a estarlos dividiendo en diferentes sectores o empresas, diferentes... El sticker, más que todo, lo que va a decir están los colores, son diferentes colores. Ustedes, si no queremos observar la comunicación que el día de ahí en la alcaldía puso, tenemos colores con los días. Entonces, lo que va a decir el sticker es más que todo el logo de la alcaldía, el día que no circula, y las dos terminaciones. En el caso de que el día de hoy 0 y 1 no circula, para un periodo público, entonces se le va a pegar un sticker del color del día, y el día de hoy va a decir, lunes, en las primeras letras, lunes, 0, 1, no circula, y se le pega en la parte frontal del día. Esa es una cuestión del sticker, pero digamos, yo estoy, suponiendo que yo soy un empleado público, y alguien me para y digo, no, yo trabajo en otro lado, ¿cómo van a comprobar que en verdad...? Sí, si usted puede observar, nosotros la alcaldía ya emitió lo que es una aplicación, que es la aplicación al momento de usted colocar, en este logo del vehículo, usted viene y está la terminación de placa. Digamos, usted pone una placa HAW, y pone, digamos, un número 5678, en este caso, usted le dice sin problema, pero circular hoy. ¿Quiénes van a estar usando esta aplicación? Esta es de acceso público, incluso como usuario, ustedes pueden descargar la aplicación. ¿Qué sucede si el vehículo no está registrado, o en este caso tiene algún tipo de restricción? Ok, listo. También usted puede verificar por lo que es medio de identidad. Al momento de ingresar, por ejemplo, podríamos decir, al ingresar a la alcaldía municipal, al plantel de la 21, un ejemplo, al momento de entrar en la caseta, el policía municipal de tránsito se le va a acercar y le va a preguntar su nombre, su número de identidad, si usted es empleado público. ¡Suscríbete al canal!